30 años. Casi todo el mundo estaba de acuerdo en que había llegado el momento de hacerlo. Yo estoy enormemente apegado a este pueblo y quería hacer todo lo posible para que el proyecto saliera adelante. No creo que pensaran que estaban entrando en un juego de apuestas. Lo que querían era convertir parte de los ingresos de la energía hidroeléctrica en dinero líquido que pudiera utilizarse, entre otras cosas, para mejorar la carretera hacia Bic Afgel. No sabía. No tenía ningún conocimiento de cómo funcionan las inversiones, cómo se puede invertir de forma que se saque el máximo partido posible de la venta. Así que para mí lo más lógico era acudir a la entidad que más sabe de esto en Bic, la caja de ahorros. La caja de ahorros de Bic solicitó el asesoramiento de Terra Securities, una empresa de intermediación financiera de Oslo. Y ellos convencieron al ayuntamiento para invertir en estructurados de crédito, unos productos que vendía el banco estadounidense Citigroup. Está claro que lo que llevó a Bic a la quiebra fue el concepto norteamericano de las finanzas. Puede que el autor material no fuese un estadounidense, pero para el caso, como si lo hubiera sido. El ayuntamiento de Bic vendió 10 años de producción energética futura y colocó todo el dinero de la venta en el mercado financiero. Compró productos que se anunciaban como prácticamente libres de todo riesgo. Entonces se desencadenó la crisis crediticia de 2008. Bic sufrió pérdidas considerables y se quedó con una enorme deuda y un montón de papeles que no valían nada. Wall Street se vino abajo este lunes ante la caída de Merrill Lynch y Lehman Brothers, víctimas de la crisis crediticia e inmobiliaria. Los onipotentes bancos de inversión no han podido capear el temporal de las Supremes. El mercado no está funcionando correctamente. Ha habido una enorme pérdida de confianza y los principales sectores del sistema financiero de los Estados Unidos están en riesgo. Jamás me habría imaginado que cogería el periódico y vería que hay una población noruega enormemente afectada por esta situación. Una cosa le puedo decir. Si el alcalde nos hubiera dicho que nos gastásemos el dinero en, por ejemplo, en la lotería o las quinielas, se habrían negado todos. Pero el ayuntamiento no sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Y todos dijeron que sí. Ha sido un fraude de muchos miles de millones de coronas noruegas. Unos estafadores profesionales que con la connivencia de las agencias de calificación y los grandes bancos internacionales fabricaron unos paquetes de inversión tan complicados que para la gente normal era imposible entenderlos, igual que a los políticos. Cuando alguien se pone un traje elegante va repartiendo tarjetas de visita y tiene mucha labia, te acaba liando. Así es como actúan los timadores. Para mí ha sido totalmente agotador. Obviamente no me ha gustado nada lo que ha pasado y, como he dicho, me he torturado pensando qué podía haber hecho. Y está claro que lo que tendría que haber hecho es haber sido mucho más exigente y mucho más crítico con el sistema de Terra. Lo que ha ocurrido en Vic es un problema que la humanidad ha tenido desde el principio de la historia. En Mesopotamia, en el año 1750 a.C., hubo un gobernante llamado Hammurabi. Él y sus matemáticos entendieron que lo malo de la deuda es que, si se desborda, toda la economía real se ahoga en el endeudamiento. Así que tenemos, por un lado, la economía real, que son bienes y servicios, y por otro, la economía financiera. Cuando ambas están en equilibrio, se establece una simbiosis entre ellas, pero cuando la economía financiera crece más y empieza a dominar a la real, se convierte en un parásito que crece y crece cada vez más a costa de la economía real. Hammurabi y sus matemáticos se dieron cuenta de eso y lo que hicieron para resolverlo fue instaurar fechas periódicas en las que las deudas se cancelaban. De hecho, la palabra más antigua que significa libertad en la historia de las lenguas es el nombre que los antiguos mesopotámicos daban a la cancelación de las deudas. Nos fuimos de viaje para, por lo menos, intentar comprender en qué se había invertido nuestro dinero, dónde había ido a parar. Se trataba de productos financieros bastante especiales que no eran fáciles de entender. Queríamos saber cómo es posible que unos productos a los que se denomina obligaciones pueden depreciarse tantísimo. Las crisis financieras son muy comunes en los sistemas capitalistas y las hay de todo tipo, pero hay una que es la que hemos atravesado, que es una crisis financiera de enorme envergadura. Se suelen producir cuando la sociedad está en medio de una revolución tecnológica. En la historia ha habido cinco revoluciones de este tipo, esta es la quinta. Y todas las veces a la mitad de la revolución se produce una burbuja enorme que provoca una crisis financiera de grandes dimensiones. La primera fue la revolución industrial a finales del siglo XVIII. Se desarrolló la maquinaria para el sector textil, la energía hídrica y la construcción de canales, que eran como el Internet de la época. Y fueron tan extraordinarios para ellos como lo ha sido la red para nosotros. Cambiaron los mercados y las condiciones de mercado. Primero despertaron absoluta fascinación y después desataron el pánico. A continuación llegó la era del ferrocarril, gracias a la máquina de vapor y la posibilidad de mecanizar todas las industrias con esa energía. Y llegó la moda del ferrocarril y la crisis del ferrocarril. Después llegó la era del automóvil, la producción en cadena, los plásticos sintéticos y el petróleo barato con el que se producía electricidad. Ahí se desató la fiebre de los locos años 20. Y justo después, el crack del 29. Martes 29 de octubre de 1929. El pánico cunde como nunca antes en la historia y el mercado se inunda con 16 millones de acciones. Con ellas se pierden más de 14.000 millones de dólares junto con la confianza de todo un país. Wall Street y los años 20 resultan ser un fiasco. Algunas veces, el objeto de la especulación resulta ser algo fundamental, fundamental y nuevo. Y suele estar aparejado a una tecnología innovadora. La revolución en que nos encontramos comenzó en 1971 con el microprocesador. Y eso engloba la electrónica, la microelectrónica, el software, internet. Eso es lo que ha provocado la inmensa caída que se acaba de producir. La economía informatizada globalizada que ha permitido que el casino financiero opere a escala mundial. El mundo financiero fue el primero y más imaginativo en utilizar esas herramientas modernas para gestionar y analizar datos y luego emplear ese análisis para crear nuevos productos financieros. y lo que se utilizaba era el dinero de la economía real en un ciclo repetitivo de apalancamiento y reapalancamiento. Con esas extraordinarias y potentísimas herramientas informáticas se pudieron introducir innovaciones financieras de todo tipo y venderlas en todo el mundo de forma instantánea. No cabe hablar de velocidad siquiera. Todo el mundo podía invertir en él porque era un casino global con sede en internet. Se reprocha mucho a los economistas no haber visto venir el problema. Yo debo decir que en nuestra escuela sí lo vimos venir, pero no hicimos lo suficiente para enseñarlo en las aulas o para advertirlo y divulgarlo, sobre todo entre los responsables públicos. Así que supongo que somos tan culpables como todos los demás. Yo pensaba que la burbuja estaba a punto de estallar y Bob Shiller en Yale también. Hubo varias personas que lo vieron venir y lo dijeron públicamente. No hace falta ser doctor ni premio Nobel para entender que no puedes gastar más del 100% de tus ingresos en una vivienda. Por motivos de seguridad, todos los pasajeros nacionales deben estar a bordo. Quería publicar un libro por mi cuenta, pero los editores me dijeron, nadie leerá un libro que diga que las deudas no pueden pagarse. Sería como decir, el sexo ya no es lo mismo a partir de los 40. Para la mayoría de los estadounidenses, la única forma de aumentar su posición social era endeudarse para comprarse la casa más grande que se pudieran permitir. No podía decirles, miren, es un espejismo, al final acabarán endeudados y con una casa que valdrá cada vez menos. No querían oírlo. Manténgan su equipaje de filarme en todo momento. La idea de que no teníamos que preocuparnos de la burbuja crediticia porque los riesgos ya estaban medidos, controlados y gestionados por los bancos, por unos banqueros que tenían riesgos crediticios propios por los que velar, aquel fue un error enormemente destructivo del que tenemos mucho que aprender. Hace algún tiempo en los Estados Unidos se publicó un libro titulado Hay dinero en la base de la pirámide, en el que se sostenía la tesis de que como en la base de la pirámide hay un montón de gente, aunque todos sean pobres, si se suma todo su patrimonio, se obtiene un montón de dinero. Y en Estados Unidos los bancos se dijeron, pues tendremos que asegurarnos de que el dinero de la base suba hasta arriba. Y lo hicieron con mucha eficiencia, con una política de créditos muy abusiva y prácticas engañosas. El tipo de técnicas que al final los entrampó a ellos mismos, a los pobres y al resto del planeta. Crédito asegurado en unos segundos. No espere, utilice Zoom Credit. En un instante le preaceptaremos un préstamo para su coche, su casa, para refinanciarle o para su tarjeta de crédito. Aunque esté en números rojos, financiaremos sus antojos. Somos especialistas en reparación crediticia y consolidación de créditos. Quiebras, retrasos o denegaciones de crédito, nosotros le ayudamos. Las subprimes están pensadas para las personas que de entrada no reúnen las condiciones necesarias para recibir un crédito. Cuando se les concedieron préstamos, comenzó a aumentar la demanda de viviendas y los bancos empezaron a asumir cada vez más riesgos. El extremo de esta espiral se alcanza cuando se presta dinero a gente que no tiene trabajo, rentas ni patrimonio. A los bancos les iba muy bien, anunciaban grandes beneficios y pagaban enormes primas. Se tenía la sensación de estar viviendo otro boom, una etapa de prosperidad. Se siguieron concediendo préstamos, además los tipos de interés estaban muy bajos, lo que a su vez permitió crear más crédito. Nos dijeron que había unas hipotecas estupendas que no rebajarían la letra mensual. Fue en 2005 y 2006. No se oía otra cosa en las noticias a diario, que los tipos hipotecarios estaban bajando, que se aplicaba un interés del 2 o 2,5% para un préstamo a 5 años a tipo variable sobre una hipoteca de poco interés. No te podías equivocar, era perfecto. Pensamos que si todo el mundo lo estaba haciendo, podíamos planteárnoslo nosotros también. Yo tengo una compañía hipotecaria. Tuvimos la suerte de librarnos de la debacle de las subprimes. Pero el 2004 y el 2005, que fueron años muy buenos para casi todo el sector, para nosotros no lo fueron tanto. Nos costaba encontrar empleados, porque preferían trabajar para empresas que se pasaran el día vendiendo subprimes, donde se podría ganar el triple por crédito machacando al cliente. El crédito estaba al alcance de cualquiera, y se pasó de que conseguir un crédito fuese tan fácil como empañar un espejo a todo lo contrario. Las casas de nuestro barrio se vendían por unos 150.000 dólares. Eso fue hace unos 8 o 10 años. Desde la crisis económica han bajado a un tercio de su valor. Por ejemplo, esta casa la compramos por 149.000 dólares. Ahora vale unos 44.000. Al otro lado de la calle hubo una casa que se vendió por 29.000 dólares en efectivo. Esta casa también está en venta, piden 40.000. La siguiente está vacía porque ejecutaron la hipoteca. No sé exactamente cuánto piden, pero rondará los 50.000. Enfrente hay otras dos casas vacías. También ejecutaron las hipotecas. Hyman Minsky planteó una teoría sobre el ciclo de negocios. Decía que a medida que se va desarrollando se va acumulando deuda. Al comienzo del ciclo la gente puede pedir préstamos y va devolviéndolos con lo que gana. Después, poco a poco, la deuda sigue aumentando y los bancos les dicen, no hace falta que amortice capital, puede pagar solo los intereses. Y al final tampoco pueden pagar los intereses, así que piden otro préstamo para pagarlos. Es la última fase del ciclo, cuando la gente tiene que endeudarse para no entrar en impago con el banco. Lo que llamamos el momento Minsky llega cuando toda la economía se da cuenta de que la deuda no puede pagarse. Los bancos dejan de prestar dinero y todo el sistema cae. Si repasamos la historia, vemos que hay una secuencia muy interesante que se repite. Todas las revoluciones tecnológicas han pasado por las mismas tres grandes etapas. Lo primero es la de implantación, que abarca desde que comienza esa nueva revolución muy despacio con pequeños avances, hasta que forma una gran burbuja financiera que finalmente estalla. Después de ese momento, hay un periodo de incertidumbre, de recesión, donde se espera que las instituciones cambien. Se dispara el desempleo, la emigración, el hambre. Surgen todo tipo de problemas. A continuación llega la tercera etapa, el periodo de generalización, la época dorada, en la que todas y cada una de las innovaciones que produce la nueva tecnología se aplican en todos los campos, en todos los sectores y las industrias, y empiezan a dar sus frutos tanto económicos como sociales. Pero antes de llegar a ese periodo de prosperidad y abundancia, generalmente hay un tiempo en que la economía real manifiesta todos los problemas derivados de la crisis. Lo que de verdad importa y es decisivo durante este momento de transición, es que los gobiernos sepan qué hacer y puedan hacerlo. La idea de que la austeridad es la solución lleva muchos años circulando. Andrew Mellon era el secretario del tesoro del gobierno de Herbert Hoover en la época de la Gran Depresión. El mercado de valores cayó, los ingresos cayeron en picado, aumentó el déficit y ellos recurrieron a la austeridad, con lo que convirtieron el crack bursátil en la Gran Depresión. Entras en una política de austeridad presupuestaria, recortes del gasto. El aumento del desempleo se traduce en menos ingresos fiscales que a su vez rebajan el gasto público. Te has metido en una espiral descendente. Hoy tenemos un estado del bienestar, pero en los años 30 la situación era terrible. Nadie tenía protección social. En esa especie de vacío, entonces y también ahora, es donde entran las políticas de gobierno. Durante la burbuja, los mercados operan libremente. Es un momento de relax, sin muchas normas, pero cuando hay que transformar la economía, recuperarla, hay que pensar en una mayor intervención de los poderes públicos de manera valiente y lúcida. Permítanme manifestar la firme convicción de que lo único que debemos temer es al propio miedo. Al miedo indefinido, ciego e injustificado, que paraliza todos los esfuerzos que son necesarios para convertir el retroceso en una marcha hacia adelante. En la década de 1930, Roosevelt no esperó a que Keynes publicara su teoría general para poner en marcha su política del New Deal. El New Deal se inició en el 33 y la teoría general de Keynes se publicó en el 34. El New Deal se asocia a dos elementos fundamentales. En primer lugar, cuando el mercado no puede generar puestos de trabajo por sí solo, tienen que hacerlo las autoridades. Así que lo que hicieron fue lanzar grandes obras públicas, como carreteras, y se creó empleo para miles de personas. Es frecuente que el sector público intervenga para contribuir a crear la infraestructura necesaria en las revoluciones tecnológicas. Pensemos en el ferrocarril, internet o las carreteras. No basta con crearla solo en una parte del territorio, tienen que cubrirlo todo. Cada revolución tecnológica lleva asociada una infraestructura que permite utilizar todos los productos derivados de esa revolución. Tiene que haber una supervisión estricta de toda la actividad bancaria, el crédito y la inversión. Ha de ponerse fin a la especulación con dinero ajeno. El segundo elemento del New Deal es la introducción de una distinción muy clara entre los bancos comerciales y los bancos de inversión. Ese es el objeto de la ley Glass-Steaglacht. La caída de la bolsa no solo afectó a los bancos de Wall Street, sino también a todos los bancos pequeños del resto del país, porque el dinero con el que se había estado especulando en Wall Street era el de los ahorros de las familias. Había que tomar medidas para tratar de separar el lado especulativo del sistema bancario del lado que tenía que dedicarse a financiar a los particulares para comprarse una casa, o a los pequeños agricultores para comprar una cosechadora o un tractor nuevo, o a los pequeños fabricantes que se estaban empezando a establecer en el país. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Depresión, hubo un periodo de varias décadas en el que se aprobaron normas muy estrictas y funcionaron bien. Impidieron que se crearan burbujas grandes. Durante unos 30 años no se produjeron crisis financieras, pero luego bajo la influencia del fundamentalismo del mercado y de la idea de que los mercados funcionaban solos, una ideología que aplicaron Thatcher, Reagan y demás, estas normas se eliminaron. El argumento era, no hay crisis, así que ¿para qué necesitamos las normas? Pero precisamente las normas eran lo que impedía que hubiera crisis. Y cuando se empezaron a eliminar esas medidas, empezamos a sufrir una serie de crisis. Desde 1980 se han producido más de un centenar en todo el mundo. Las hipotecas subprime se podían volver a vender una vez que se empaquetaban en productos denominados CDO, obligaciones de deuda con garantía hipotecaria, unos productos de crédito estructurados. En una CDO se empaquetaban miles de préstamos, con lo que el producto parecía quedar libre de todo riesgo. Pero las hipotecas que contenía seguían siendo la misma porquería de antes. Cuando por fin decidí dejarlo, el último banco en el que trabajé fue Goldman Sachs. Estaba en el departamento de derivados crediticios y veía toda la morralla que se estaba metiendo en lo que ya empezaba a ser el gran mercado de las CDO. La técnica era meter deudas incobrables en unos valores que se pudieran vender a los inversores. Y por otro lado, las agencias de calificación crediticia te decían, vale, en realidad nos da igual. Vamos a echar un ojo a esos parámetros que nos dices y le ponemos una triple A. Las agencias de calificación cobran por calificar los productos. Y si no califican, no cobran. Este edificio es uno de los más representativos. Es el de JP Morgan Chase, el segundo banco de los Estados Unidos y uno de los mayores emisores de CDO. Y al final de la calle está el de Standard & Poor's. Así que los productos iban de aquí al final de la calle para que los calificaran. Y volvían después para venderse ya con la triple A al mundo entero. Quienes gobernaban el proceso eran los bancos de inversión de Wall Street. Te decían, vamos a ver, sabemos que estamos prestando dinero a gente que no lo va a poder devolver, pero no nos va a afectar. Porque esos préstamos los empaquetaremos y los venderemos a los bancos alemanes y europeos, a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones, mientras le podamos vender esta porquería a alguien y los llamaron residuos tóxicos. Lo cierto es que estas grandes burbujas financieras acaban creando una especie de economía de casino, porque como no hay bastantes proyectos nuevos en los que invertir todo ese dinero, las innovaciones financieras tienden a ser especulativas. Y al final, se suelen convertir en apuestas sobre si las cosas subirán o bajarán. En los mercados financieros se ha desarrollado un producto llamado CDS, permutas de incumplimiento crediticio, que básicamente es una póliza de seguro. Si un bono deja de pagar, cobras el seguro. Por ejemplo, es como si yo pudiera suscribir un seguro de incendios, pero no sobre mi casa, sino sobre la tuya. Así que estoy apostando por que alguien vaya a prender fuego a tu casa. En el sistema financiero, esto crea un incentivo para quemar casas. Y ahora este tipo de apuestas son bastante comunes. Es muy habitual oír a los altos directivos bancarios, a los economistas y a otros, decir que esta crisis del sector hipotecario ha sido el equivalente a un diluvio universal, o lo que llaman un cisne negro, es decir, un riesgo de variaciones extremas que nadie supo ver porque nadie estaba atento. Es mentira. En el sector financiero, todo el mundo sabía qué estaba pasando exactamente. Y sabemos que eran perfectamente conscientes porque las propias entidades financieras fabricaron unas obligaciones hipotecarias concebidas específicamente para no cumplir. En concreto, los productos financieros que compró el ayuntamiento de Vic los habían hecho expresamente para fracasar, para que quebraran. ¿Por qué lo hacían? Pues porque en primer lugar se ganaba mucho dinero vendiendo estos productos estructurados en honorarios y comisiones. Pero en segundo lugar, se podían obtener beneficios infinitamente mayores apostando a que el sistema fallaría. Bien, una cosa es que uno supiese que el sistema se iba a hundir. Y la mayoría de la gente del mercado financiero sabía que eso iba a pasar. Pero si además podías diseñar estructuras garantizadas para fallar, te quitabas el riesgo de un plumazo. Hemos hablado con expertos que nos han explicado que las estructuras estaban más o menos diseñadas para fallar. Que se sabía que la gente iba a perder dinero de todas formas. A esto solo se puede reaccionar de una manera. Te cuesta creer lo que estás oyendo. No estamos acostumbrados a un sistema así. Hace 25 años, la clase alta y adinerada de los Estados Unidos, que representa el 1% de la población, poseía en torno al 29% de la riqueza del país. Hace 5 años, esa cifra había escalado hasta el 59% y ahora estamos en torno al 66%. Así que un 1% de la población tiene dos tercios de toda la riqueza. En términos de desigualdad, estamos batiendo récords. Y eso está ahogando la economía, porque ¿cómo gastan el dinero los ricos? No se lo van a gastar todo en bombones, así que lo prestan y lo emplean en ganar más dinero. Es como si el sistema financiero se hubiera convertido en un parásito. En mi opinión, ganar 2.000 o 3.000 millones de dólares, como hicieron, por ejemplo, algunos fondos de inversión el año pasado, es absurdo. No crean valor. Que los ejecutivos cobren 20, 30 o 40 millones de dólares en primas me parece francamente ridículo. En muchos sentidos, la cultura de Wall Street está en la raíz de un buen número de estos problemas. La idea de que los financieros deban ser la élite de la sociedad y que esa sea la forma de hacer mucho dinero. El hecho de que la sociedad esté dispuesta a dejar que ciertas personas realicen transacciones que, en el mejor de los casos, son parasitarias y, en el peor, totalmente destructivas, con el único propósito de enriquecerse y que nadie diga nada al respecto. Eso es lo que lleva a Mary Lynch, Goldman Sachs, Citigroup y a las entidades bancarias a empaquetar hipotecas subprime y hacer como si no tuvieran ningún riesgo cuando saben que lo tienen. Si por lo menos les hubieran dicho a los inversores, según nuestros informes, el 40% de las hipotecas de esta estructura se va a hundir. Los inversores podrían haberlo asumido. Pero no fue así. Esa información se ocultó y eso es estafa. En mi opinión, los mercados financieros tienen demasiados defectos para que no se les someta a una estricta legislación. No creo que haya que desregular los seguros ni tampoco los bancos. Y pienso que eso ha sido parte del problema. A partir de 1990 y en la primera década del 2000, nos equivocamos al pensar que los mercados financieros se regularían solos. Uno de los problemas es que hay bancos demasiado grandes para caer. Si eres así de grande, sabes que si apuestas y ganas, te llevas las ganancias. Y si pierdes, el que paga la cuenta es el contribuyente. Desde que existen los mercados financieros, ha habido burbujas y ha habido crisis. Pero por primera vez, y sobre todo a partir de 1980, estuvo claro que había una apuesta segura. Los intermediarios financieros ganarían dinero en las vacas gordas y la intervención del Estado les salvaría del desastre en las vacas flacas. Son momentos difíciles para nuestro país, pero nos recuperaremos. Y el primer paso es proteger el sistema financiero. El gobierno comprará hipotecas de mala calidad y otros activos de riesgo a los bancos o entidades financieras que atraviesen problemas. Aliberar a las entidades de esas deudas, mejorarán sus resultados y aumentarán las probabilidades de que den crédito, aliviando la crisis económica. Uno de los problemas es que cuando Obama y Bush se dirigieron a los ciudadanos, lo mismo que los gobernantes europeos les dijeron. La razón de que estemos rescatando a los bancos no es porque les tengamos ningún cariño, sino porque queremos salvar la economía. Tenemos que rescatar a los bancos para mantener el flujo del crédito, la savia de la economía. Pero dieron dinero a los bancos únicamente con la idea de salvarlos, a las entidades y a los banqueros. Así que cuando les dieron dinero no les dijeron, os lo damos con la condición de que mantengáis a flote el crédito. Si os damos dinero, no queremos que lo utilicéis para las primas de los ejecutivos. ¿Primas? ¿Por qué razón? ¿Por prestar de forma insensata? ¿Por no tener escrúpulos? ¡Que paguen su parte! 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 Pero si hay una persona capaz de resolver el problema, no va a conseguir financiación suficiente para la campaña electoral. Una de las condiciones para ser líder político es dejar que los que contribuyen a tu campaña, sobre todo los fondos de Wall Street y las inmobiliarias, que son los más importantes, te dicten a quién tienes que contratar como asesor financiero y, sobre todo, a quién tienes que poner como gobernador de la Reserva Federal, como ministro de Economía y como ministro de Justicia. ¿Cómo funciona la democracia? ¡Así funciona la democracia! ¡Cómo funciona la democracia! La segunda gran empresa en contribuciones a la campaña de Obama en el 2008, justo tras desatarse a la crisis, fue Goldman Sachs. Lo que han hecho desde Washington ha sido hacer ver que la naturaleza de esta crisis tiene que ver con los deudores, que fue un problema de las subprimes. El mensaje es, es complicado, pero lo solucionaremos, lo vamos a contener, habrá algunas demandas y acuerdos prejudiciales. Pero la idea de exigir responsabilidades penales no se ha puesto sobre la mesa. En realidad no hemos arreglado el sistema, ni eliminado las prácticas abusivas en la concesión de préstamos, ni puesto freno a las prácticas anticompetencia, ni hemos cambiado los incentivos, ni el gobierno corporativo. Hemos dejado que los grandes bancos sigan siendo aún más grandes. No deberíamos tener esa sensación de que el fracaso de uno es el fracaso de todos. Por eso, paradójicamente, tienen tanta influencia política. Están interconectados. En realidad son un solo organismo complejo. Los procesos capitalistas normales de destrucción creativa no funcionan en el sector financiero como en otros sectores. Lo que tendría que pasar es que los banqueros buenos ganasen a los malos. Ahora los malos caen y siguen adelante. Tenemos un sistema que protege las carreras de los malos banqueros. En realidad, estas grandes crisis marcan el final del periodo de implantación e indican que el capital financiero tiene que pasar el testigo al capital productivo. Y eso no es fácil. Y no ocurre automáticamente. El poder público tiene que intervenir y la gente tiene que enfadarse mucho. Es la guerra, la mayor concentración de tropas en Washington desde 1865. Las órdenes del presidente deben acatarse. Los manifestantes han tomado las calles de Atenas durante días tras la aprobación de unos recortes presupuestarios muy controvertidos. Me temo que este momento de transición puede durar de siete a diez años. Ahora la idea es que salvemos las finanzas y ellas salvarán a la economía. Y eso no es así. Hay que reorientar las finanzas. Tienen que cambiar de rumbo. Tiene que dejar de ser rentable invertir en el casino. Y tiene que ser muy rentable invertir en la economía real. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa está relacionado en un par de puntos importantes. Los bancos han prestado dinero a gente, a otros bancos y a países a los que no deberían haber dejado dinero. Grecia recibió préstamos por la misma razón que los deudores estadounidenses de la subprime, y nadie se planteó, ¿van a poder devolverlo? En la zona euro, los acreedores tienen mucho poder, porque los gobiernos no son soberanos. No son gobiernos soberanos, sino dependientes. No controlan el crédito, ni el banco central, ni la política monetaria. En muchos sentidos, son como administraciones locales, ni más ni menos. No son gobiernos de verdad, y por lo tanto, dependen en gran medida de la buena voluntad de sus acreedores. Los bancos van a Grecia y dicen, ah, que no podéis pagar las deudas. Pues queremos que impongáis una política de austeridad, que reduzcáis la economía en un 20% y rebajéis los salarios en un 30%. Nos dais el Partenón, las islas, la tierra, el agua y el alcantarillado, y lo privatizáis. Creo que las democracias tienen por delante un verdadero reto, porque nos enfrentamos a fuerzas más poderosas que los estados-nación. Si pensamos en los fondos de inversión y las multinacionales, y en la concentración del poder, el dinero y los medios de comunicación en las manos de unos pocos. A veces, manejan cantidades de dinero superiores a las de nuestros presupuestos nacionales. Tienen más influencia, incluso pueden corromper a los políticos, si las instituciones democráticas del país en cuestión no son suficientemente fuertes. Y lo que estamos viendo cada vez más, es que los ciudadanos se echan a la calle con preocupaciones muy similares, ya sea en la Plaza Tahir, en Bruselas, en Atenas o en Wall Street, diciendo, queremos más participación. No podemos tener, al mismo tiempo, las tres cosas que parece que todos hemos querido tener. Una globalización en todos los sentidos, que incluye la integración de los mercados financieros, y no se limita a la libre circulación de bienes y personas, sino también del dinero, con total libertad, de forma inmediata y en cantidades ilimitadas. No se puede tener eso y, al mismo tiempo, autonomía nacional, es decir, independencia de políticas y una democracia eficaz. Se puede renunciar a la democracia y que los gobiernos hagan lo que los mercados financieros dicten. Tener un sistema político completamente integrado y renunciar a la independencia, que es lo que ha dejado paralizada a la zona euro ahora mismo. O bien, como se hizo en los años dorados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se puede limitar la circulación de capitales. De esas tres alternativas, restringir el libre movimiento de capital, pese a lo que dicen los economistas y los teóricos de las finanzas, es la opción menos mala. Hay una crisis financiera, pero esa crisis, esa burbuja estaba de alguna forma escondida detrás de otros problemas más fundamentales de nuestra sociedad y de nuestra economía. Se venían arrastrando una serie de problemas, como la transición del sector industrial al de servicios, la creciente dificultad para Estados Unidos de competir con el mercado asiático o el aumento de las desigualdades, de forma que el dinero está pasando de gente que se lo gastaría a gente que no se lo gasta. Creo que podemos salir de esta. Pero, por desgracia, las medidas que han adoptado nuestros políticos se han centrado en abordar los síntomas del problema. Y nadie se ha preocupado en ningún momento de analizar en profundidad las cuestiones fundamentales que han originado esta situación. La causa principal de la crisis financiera es la globalización. El capital no se ha utilizado como se debía y se han desmantelado industrias del este de Europa. Muchos de los países occidentales a los que hemos visto perder la base industrial y sus empresas más importantes por llevarse la producción a Asia para reducir los costes no se recuperarán nunca. Y se avecina una época de gran agitación social con el aumento de la globalización y el desplazamiento de la industrialización a Asia a expensas de Europa occidental. Creo que muchos no son conscientes de las consecuencias que puede tener. Al final, esa es la principal razón del desempleo generalizado en España, donde la mitad de los jóvenes menores de 25 años está en paro. No queda industria. No hay forma de eliminar o reducir la pobreza sin abordar el problema del desempleo. Por esa razón, aunque no se obtengan los resultados más eficientes, puede ser mejor buscar el pleno empleo, donde todo el mundo tenga ingresos y la gente esté en mejor situación. Puede no ser el resultado más eficiente, pero yo creo que deberíamos planteárnoslo. No sé si la eficiencia es la única consideración, si debe ser la primera prioridad de la vida humana o económica. Yo creo que estamos inmersos en una forma de vivir en la que consumimos demasiado. Y en mi opinión, es importante que nos demos cuenta. La mayoría de los países europeos consumen un 50% de su PIB o el 59%. Nosotros consumimos el 71%, el mayor porcentaje del mundo. China consume un 35%, el más bajo. Lo único que hacemos es consumir más y más. Ahorramos muy poco y nos endeudamos con extranjeros para financiar nuestra deuda. La gente que fabrica bienes en China tiene que cobrar unos salarios mayores. La gente que ha dejado de producirlos en Europa Occidental tiene que cobrar menos. Por eso vamos a ver cómo se producen una serie de cambios sociales, pero a un ritmo más bien lento. El nivel de vida de los países industrializados o hasta ahora industrializados caerá, y el de Asia y los países productivos subirá. Tenemos demasiada deuda, y gran parte de ella no se devolverá. Estamos actuando como si se fuera de volver, pero en el siguiente capítulo nos quitaremos la careta. Y me imagino que van a suceder cosas realmente graves en el mundo financiero, muy graves. Bancos en quiebra, países que reestructuran la deuda, inversores asumiendo muchísimas pérdidas. En el gobierno y en la Reserva Federal, algunos hablan del regreso del consumo. No va a volver. No se va a gastar un 110%. Eso solo fue posible gracias a una burbuja que se formó artificialmente, que la Reserva Federal ayudó a construir. Y al parecer todavía no se han dado cuenta del problema que crearon, y de que el mundo no va a volver a ser igual que antes del estallido de la burbuja. Después de cada crisis importante, ha habido una época dorada. Tras la moda y el pánico del ferrocarril, vino el boom de la época victoriana. El florecimiento del imperio británico, una forma de vivir totalmente nueva. Después de las crisis de la década de 1890, vino la Belle Époque, que impuso un estilo de vida muy cosmopolita. Y luego, tras el crack del 29, llegó el boom de la posguerra, cuando la industria automovilística, gracias a la producción en cadena, se convirtió en el modelo que todo el mundo tenía que copiar. Detroit, considerada la ciudad más cosmopolita del Medio Oeste, se halla hoy a las puertas de un brillante futuro lleno de promesas. En esta ajetreada ciudad se ha encontrado y mezclado gente de muchas naciones, que ha contribuido a construir una metrópoli con una gran actividad comercial y cultural. Cuando se extingue una revolución tecnológica, quedan poquísimas posibilidades de innovación. Pero las finanzas son muy ágiles, se mueven muy deprisa. Toda la transformación que crea la innovación cuando sustituye al sistema antiguo es lo que Schumpeter llamaba destrucción creativa. Lo que ocurre es que las finanzas se apartan de lo viejo y empiezan a buscar cosas nuevas y encuentran los diamantes en bruto. Si hubiéramos cerrado el casino financiero, bueno, nos habríamos quitado de encima las empresas malas de la burbuja.com, pero también nos habríamos quedado sin Google. Cierre el kiosco y adiós a la posibilidad de una evolución darwiniana de las empresas. En mi opinión, te condenas a lo que ya sabemos que no funciona, en lugar de que cientos de plantas nuevas puedan crecer regadas por la especulación financiera. Entre ellas estarán los puntales de una nueva tecnología de transformación. En estos momentos, la innovación puede ir casi en cualquier dirección. Gracias a la revolución informática, hay muchísimo potencial para innovar en todos los sectores. Es muy importante que el Estado oriente la innovación. Y en mi opinión, la que puede ser más beneficiosa es la innovación ecológica, el crecimiento verde. Se debe hacer que las leyes impulsen a innovar en esa dirección, que la haga muy rentable. Hay que cambiar toda la estructura, los edificios, la forma de vivir, transformar los materiales para que duren, rediseñar los productos, innovar en todos los sectores. Porque nos enfrentamos a problemas colosales, hambrunas, sequías, cambio climático... Algún tipo de tecnología limpia, enfocada a la reducción de emisiones, una transformación ecológica de las economías del mundo. Puede que ahí esté la promesa. Algunas veces me parece que en este país no necesitamos competir con un acenerón tecnológico, sino una catarsis apocalíptica que nos haga replantearnos lo todo. Porque no estamos haciendo la investigación de base. Y el tipo de intervención pública en apoyo de la revolución que hizo, por ejemplo, el Departamento de Defensa durante la revolución informática de los años 50 y 60. Eso no está ocurriendo en Estados Unidos. En general, no se considera legítimo. ¿Cómo asegurarse de estar sacando el máximo partido del potencial de innovación para orientarlo hacia la ecología? Esa es la única manera de conseguir un crecimiento sano del empleo en el mundo desarrollado. Y no llegaremos a ver una época dorada si no lo hacemos, porque básicamente es la única posibilidad que tenemos de que todos salgamos ganando. Al volver a casa, nos dimos cuenta de que el viaje nos había dado mucho en qué pensar. Si vas a construir una sociedad, tiene que basarse en la confianza. Y en realidad, es dos y dos son cuatro. Una comunidad agraria como Vic ha salido adelante en todas las épocas. Con sensatez, construyendo la comunidad juntos. Tenemos que fiarnos los unos de los otros y tenemos que ser honrados y sinceros. ¿Qué cree que traerá el futuro? Una enorme amenaza de barbarie. El futuro a corto plazo será una caída lenta y progresiva en la mayor parte de las economías, intentando devolver deudas que no pueden pagar. Ahora mismo en los mercados, sigue siendo impensable que el tesoro estadounidense no pague lo que debe. No creo que dentro de cinco años la gente siga viéndolo tan imposible. Igual en menos tiempo. Creo que es muy posible que ocurra. ¿Es usted optimista? Bueno, estoy en capital riesgo, así que sí, soy un optimista nato. Lo cual no quita que ver el mundo hoy no sea un poco frustrante. Después de la crisis, pensé que era un momento en que nos repensaríamos cómo regulamos la economía. Creí que surgiría un nuevo tipo de capitalismo. Pero no ha ocurrido. Creo que estamos en una encrucijada, un punto muy importante, en que puede generarse una época dorada de la sostenibilidad y el desarrollo global. Pero hay que trabajar para ello. Y quizá tiene que empeorar todo mucho antes de mejorar. ¿Es usted optimista? Sí, creo que habrá un colapso financiero en el mundo, que habrá un nuevo sistema y después volveremos a empezar de cero. ¿Es usted optimista? Sí. Gracias. 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 Gracias.